Las directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio han anunciado este viernes que se ha ampliado el área de atención de consulta externa con 10 nuevos consultorios. Así lo confirma el director científico del regional, el doctor Marlon Zapata. Desde la semana pasada, nuestro hospital ha organizado la nueva área de consulta externa de medicina especializada para comodidad de nuestros usuarios. Esta nueva área consta de 10 consultorios que incluyen medicina interna, pediatría, ginecología, ortopedia y otras especialidades como son gastroenterología, perinatología, urología, neurocirugía, dermatología y además dentro de poco vamos a contar también con otorrino y cardiología y cardiología pediátrica. Servicios de medicina especializada como ginecología, pediatría, ortopedia, entre otros, ya tienen sus puertas abiertas a la comunidad y ella es testigo de la modernización. Excelente, muy buen servicio, el hospital está prestando buenos servicios, ya hasta el momento buenos servicios. Una atención normal, aquí es primera vez que llego a este sector y siempre me han atendido a la vallaba, a la entrada y todo bien, todo normal. No, me parece que normal porque atención allá, atención aquí elegante. Ya tengo como unos cinco años, estoy viniendo cada tres meses a un control. Sí, es primera vez y no, la atención fue todo excelente, pasa enseguida con la cita con la especialista en medicina interna y me atendió muy bien y como estoy llevando un control ya hace un tiempo, entonces digamos que está logrando que yo tenga todos los resultados que quiero obtener. Gracias a la gestión de las directivas del regional, se espera dentro de poco poner al servicio de los usuarios la prestación de otras áreas especializadas. A toda la comunidad, estamos nuestro hospital haciendo unos esfuerzos para lograr adaptar instalaciones, para tener mejores especialistas, ampliar el portafolio de servicios para que ustedes puedan acudir con nosotros con toda la confianza a nuestra institución y poderles ofrecer el servicio como ustedes lo merecen. Diariamente en este nuevo lugar que cuenta con una amplia sala de espera, son atendidos 60 pacientes.